¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Y qué va a pasar este día viernes? El tan esperado viernes, no sólo por ser el final de la semana, sino porque también nos espera Nochebuena y Navidad. Bueno, para aquellos ansiosos vamos a ir adelantando cómo va a estar este día y tenemos buenas noticias para la mayor parte del país porque vamos a tener un tiempo mucho más estable, con excepción de algunas provincias del norte, como también el centro del país y el norte patagónico. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste y litoral, en donde vamos a tener cielo despejado en la mayor parte de la región y temperaturas que van a llegar a los 37 y 38 grados, así que mucho calor y viento del sudeste que nos va a traer humedad y va a hacer que sea un día bastante pesadito. Para el centro del país, cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la región, no se descarta la probabilidad de lluvias para el norte de La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires, que se van a ir trasladando hacia el este, pero son lluvias pasajeras, nada de qué preocuparse y hay que tener en cuenta que el calor no da tregua, vamos a llegar a los 36, 37 grados, viento del nordeste en la primera parte de este viernes, que luego va a rotar por la tarde, por la noche, hacia el sudeste. Así que podemos decir que vamos a tener una brisita durante Nochebuena y podemos armar la mesa en el patio. En Cuyo, cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la región, no se descartan algunas lluvias aisladas en la provincia de San Luis, máximas que también llegarán a los 36 grados y vientos del sudeste que va a estar haciendo de las suyas. En cuanto al noroeste, totalmente inestable, se podría decir, como fue durante toda la semana, casi toda la semana, inestabilidad para la mayor parte de la región y también para la mayor parte del día, así que acá no recomendamos sacar la mesa afuera porque podemos tener algunas lluvias aisladas. Las máximas llegarán a los 33 grados y el viento del sudeste va a seguir presente. Para la Patagonia, mucho más estable en el centro, podemos registrar algunas lluvias aisladas, algo inestable para la provincia de Río Negro. Y en cuanto al viento, vamos a tener viento del oeste que va a ser bastante fuerte, así que tener en cuenta este dato. Y ya finalizando lo que es el día viernes, comenzando la madrugada del día sábado, podemos registrar algunas lluvias aisladas en el centro y el extremo sur del país, hacia el oeste. Muchas gracias y hasta la próxima. Les deseamos una feliz Navidad. Hasta la próxima.